Sí, se está trabajando prácticamente a full para que todos los técnicos, aunque ayer estuvieron dando vueltas para hacer esto, pero bueno, tenemos que terminar algunas cosas nosotros y como es el trabajo localmente que no se corta, es mucho. Sí, sí. Digo, ¿se ha pedido algo especial este año al autódromo, algún tipo de trabajo que obviamente como siempre está relacionado al tema de la seguridad o las normas son las que venían manejando ustedes los últimos años? ¿Por qué? Sí, sí. Sí, sí. Pero ya lo estamos terminando también. Y después falta también pintar los cuadros, los cajones de largada que están en los boxes, porque eso es lo que hacen cuando, como ocurrió el año pasado, que uno solo en la línea largada y el otro no se atará. Bueno, entonces, esos que tienen que llegar más, estaban en la línea de bolsa. Ajá. Está bien. Ahí tenemos que hacer los cajones. Son, podemos decir, solo detalles. Detalles, sí. Simplemente esto, digo, las instalaciones después en general ya están listas, plenas, preparadas, ¿no? Sí, están listas. Acá nos ha hecho trabajar muy en especial el tema de la lluvia de los 900 millones durante tres meses. Sí, porque llevan dos años en termos de Riondo. Entonces, estamos trabajando a full, se tuvo que trabajar la gente del autónomo, la gente de las cooperativas. Toti, en lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, bueno, la gente ya, digo, entusiasmada, instalada en termos, ya está Valentino Rossi, está Mar Márquez, están los pilotos más reconocidos ya en termos, ¿no? Eso le da un intento más. Bueno, en el mar que estaba ayer, estuve con él yo, conversando un rato largo, que dice, yo siempre le pregunto si le gusta el circuito, me dice, a mí me encanta este circuito, así que estamos muy contentos de estar allá.